El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación, pero el neoliberalismo en la mexicana es pinchísimo. El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación, pero no sirve para desarrollar una nación, pero no sirve para desarrollar una nación. El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación. El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación. El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación. El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación. El neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación.